Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy tenemos un programa demasiado importante. Es como una llamada de Dios, pero ¿para qué? Para hacernos felices, para librarnos de tantos peligros, para ayudarnos, para detener nuestra carrera, para enderezar la ruta, el camino. A veces, Dios nos dice, tus caminos no son mis caminos. Entonces, amigos, vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo, porque de verdad, sin el Espíritu Santo no soy capaz de proclamar esta palabra maravillosa, para que surta el efecto que Dios quiere, para que llegue a cada corazón primero el mío, para que sean abiertos los caminos, para que se retiren todos los impedimentos que no nos permiten gozar de la verdadera felicidad que viene de Dios. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo, amigo, quizás usted va equivocado, yo también, distraídos, equivocados, recorriendo un camino, a veces cansados, con muchas ganancias, pero cansados, pero divididos en el hogar. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo, digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Quizás usted, amigo o amiga, dice, yo no sé qué será lo que pasa, por qué mi hogar está tan mal, por qué mis hijos van tan equivocados, pero todo se torna mal. Algo está mal, amigo, amiga, y a lo mejor usted no se ha dado cuenta, para eso tenemos al Espíritu Santo, vamos a invitarlo, digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. A lo mejor, amigo, amiga, usted está emprendiendo una, abriendo una empresa, o proyectando un viaje, pero, amigo, quizás usted no se está dando cuenta, que no ha contado con Dios, que no le ha preguntado a Dios, si esa es su divina voluntad. Y ahora está muy contento, muy contenta, alegre, pero el enemigo está acechando, el enemigo está acechando. Entonces, vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo. Ven, digamos todos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ahora, a lo mejor, alguien le dijo a usted, mira, eso no te conviene, eso no le agrada a Dios, y usted dijo, bueno, de todas maneras, yo lo voy a hacer. Usted no ha obedecido, y quizás este es el momento, el momento perfecto para que usted recapacite, porque a lo mejor eso que usted está haciendo le va a traer dificultades. Y ya lo vamos a ver con la lectura del censo que hizo David, amigos. David realizó un censo allí en Israel. Dice que el rey David le dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, cuenta al pueblo, así sabe cuántos son. Joab, el jefe del ejército, le dijo, que ya ve tu Dios, multiplique cien veces al pueblo, y que lo vean los ojos de mi señor. Pero, ¿por qué el rey, mi señor, quiere tal cosa? Pero, como la palabra del rey era una orden para Joab y los jefes del ejército, salió de la casa del rey, junto con otros jefes del ejército, y se fueron a hacer el censo. Atravesaron el Jordán, acamparon al sur de Aroer, la ciudad está en medio del torrente de Gad, luego continuaron su viaje, hasta que realizaron el censo. Salieron hacia Berseba, recorrieron todo el país, y regresaron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Y Joab le entregó al rey el número exacto de la población. Pero, ¿qué pasó, amigos? Enseguida, el corazón de David se puso a palpitar. Había censado al pueblo, y dijo, Cometí un grandísimo pecado. Perdona, señor, ahora el pecado de tu servidor. Actué como un tonto. Fíjense, amigos. Primero, Joab, el jefe del ejército, le dijo, No hagas eso. ¿Por qué vas a hacer un censo? El censo no es que sea malo. Lo malo es la ambición, amigos, de David. Esto está en el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 24. Hacer un censo no es malo. Lo malo es que David se creyó el rey. Era el rey, pero se creyó el dueño, el poderoso, el Dios. Entonces, después que le trajeron la cifra, ¿qué pasó? David era un hombre muy bueno, amigos. No tenemos que dejar meter al diablo. Dice que enseguida el corazón se puso a palpitar. Y dijo, Dios mío, cometí un grandísimo pecado. Perdona, señor, el pecado de tu servidor. Actué como un tonto. ¿Qué pasa, amigos? Al día siguiente, mientras David se levantaba, la palabra de Yahvé fue dirigida al profeta Gad. Ve a transmitir a David esta palabra de Yahvé. Te propongo tres cosas. Elige una y la llevaré a cabo. ¿Qué eliges? ¿Qué elegirías? ¿Tres años de hambre en todo el país? ¿Tres meses huyendo de un enemigo que te persigue? ¿O tres días de peste para todo el pueblo? Piénsalo. Piénsalo. Tú me dirás qué respuesta debo llevar. Adiós. Amigos oyentes, el mal se hace. El enemigo convence. Hace esto. Él no escuchó los consejos. Realizó el censo. Pero enseguida llegó el castigo. Cuando las cosas están mal, amigos, no puede, no nos puede ir bien. Entonces, tres calamidades, vamos a decir. Tres años de hambre para todo el país. Tres meses huyendo. ¿Qué tal? O tres días de peste. ¿Qué escogió David? Dijo David estas palabras. Estoy en un gran aprieto. Pero es mejor para nosotros caer en manos de Yahvé, porque él es rico en misericordia, antes que caer en las manos de los hombres. Y David escogió la peste. Tres días de peste. Y dice que era el tiempo de la cosecha del trigo. Y Dios envió la peste a Israel desde esa mañana hasta el plazo fijado. Esa peste golpeó al pueblo y murieron setenta mil hombres. Entonces el ángel exterminador extendió su mano hacia Jerusalén. Pero Yahvé se arrepintió del mal y dijo al ángel, Detente, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba en ese momento cerca de la era de Arauna, el Jebuseo. Y cuando David vio al ángel que castigaba a la población, se volvió hacia Dios y le dijo, Señor, el que pequé fui yo. ¿Por qué tú castigas al pueblo? Castígame a mí y a la casa de mi padre, pero no al pueblo. Palabra de Dios. Qué hermoso, amigos. Una enseñanza maravillosa. Ya continuamos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Bueno, amigos, y continuamos con esta palabra preciosa que está en el segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento en el capítulo 24. El famoso censo que realizó David y que desagradó tanto a Dios. ¿Cuánto demoró, demoraron el jefe del ejército y otros haciendo este censo? Nueve meses y veinte días. ¿Y qué pasó? Cuando llevaron el resultado del censo, eso no le había agradado a Dios. Enseguida David dice que su corazón empezó a palpitar. Se asustó. Duró nueve meses y veinte días sin darse cuenta que estaba haciendo algo mal. Amigos, tus caminos no son mis caminos. Y generalmente lo que está mal, dice, el que persigue el mal, el mal lo alcanza. Aquí alcanzó a David. Pero Dios, como es misericordioso, le ayudó. Amigos, ¿cuántos de nosotros estamos ocupados cada día? ¿Usted piensa en los demás? Amigos, no es que seamos malos. Yo voy caminando por las calles, Dios mío, y veo tantas cosas. ¿Cómo pasar de largo? A veces es dar algo, amigos, así sea poquito. Otras veces es escuchar, amigos, escuchar. Y no solamente a quien está sufriendo. Escuché a alguien, varias veces he escuchado personas que consumen licor. y qué bonito, amigos, igual me detengo y le doy un rosarito, un denario, alguna cosita. Y justamente hoy caminaba y me encontraba con alguien que estaba tomado, amigos, pero muy consciente, muy agradable, y pensaba en su mamá. Y le hice una pregunta, amigos, le hice una pregunta. Su papá tomaba y así borracho como estaba, pero estaba derecho, me dijo, sí, yo le conducía, no estoy aquí, yo le conducía el carro a mi papá, yo lo llevaba a la finca, cuando yo era casi, apenas empezando a ser un jovencito, yo lo llevaba porque él estaba muy tomado. Entonces, amigos, yo no dije eso. Yo miro a este hombre con bondad, tengo poco de conocerlo, como un año, pero lo bendigo. ¿Y qué hice? ¿Darle dinero o no? Pero sí, mejor me paré a hablar con él. Entonces, ¿qué vio él, amigos? ¿Qué vio él? Vio un papá, pobrecito, que tomaba y él aprendió a manejar antes de los 18 años para llevar a su papá a la finca, porque si no, su papá se iba borracho y ahora él consume licor y su mamá es una santa, amigos, su mamá es una santa. Entonces, amigos, muchas veces nos ocupamos haciendo dinero, fíjense a veces, a veces no es que se va a hacer un censo, ¿no? Pero se hace un censo de las cuentas bancarias. A ver cuánto tengo, en cuánto me subió, en cuánto, amigos, o censo de las cosas. Voy a contar esto y contento, contenta, porque tengo más. ¿Cuántos viajes he hecho en mi vida? No, yo he hecho esto. Amigos, oyentes, y hay otras personas que están pasando mal. Eso es lo que yo estoy observando, amigos. Que hay unos, este país es hermoso y somos hermanos, y somos hermanos, pero a veces vamos distraídos como el rey David, contando lo que tenemos, buscando cada día, cómo aumentar, aumentar, para tener amigos, mientras otros hermanos no tienen ni lo necesario. Yo veo muchas cosas, amigos, le doy gracias a Dios por caminar, a veces voy caminando, a veces voy en carro, pero voy, voy fijándome, amigos, cómo pasar, a veces dentro de la misma, dentro del mismo lugar de oración, donde usted asiste a la iglesia, donde usted se une, se congrega, se reúne, allí mismo, amigos. Hay personas necesitadas y a veces se está proclamando la palabra y se ora en voz alta y se alaba, alabamos, a veces distraídos y quizás el que está al lado nuestro no tiene para llevar a su casa algo. Amigos, amigas, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de fijarnos en el hermano y a veces no falta algo material, pero falta una palabra, falta una mano en el hombro para tranquilizar al otro, amigos, que se ha equivocado como nosotros nos equivocamos también. Pero, ¿qué sucede? Que estamos distraídos. Llegamos a la panadería, amigos, compramos pan y hay una persona en la puerta de la panadería o más alláíta porque no debe pararse en la puerta de la panadería y nosotros salimos con el pan, nos subimos al carro hasta comemos un pedazo de pan antes de subirnos al carro y la otra persona necesitando y nosotros seguimos de largo. Me decía alguien, no, fui con otro que iba a ser un mercado grande y hacía mercado y compraba y compraba y yo miraba, yo miraba y él nunca me preguntó si yo quería llevar algo y es que ni hay que preguntar, amigos, tenemos que hacer como ese ejemplo que leí que es real, que llegó un hombre maravilloso, profesor, jubilado, pero un hombre que había hecho sus negocios honestamente, un hombre bueno y llegó al supermercado a comprar unas cosas y se encuentra allí con un compañero suyo cuando empezaron a trabajar y entonces lo saludó y todo, pero él lo vio, fíjense amigos, es que tenemos que detenernos para fijarnos en el otro. Vio al otro amigo así como un poco desmejorado y todo, y bueno, hablaron un poquito y le dice me acompañas aquí voy a recorrer el supermercado para comprar unas cositas y vamos hablando y entonces él cogió el carrito y iba con el amigo hablando entonces le decía llegaba y tomaba del estante aceite este aceite será bueno si yo creo que si le decía el amigo yo creo que si ese es bueno y tomaba otras cosas iba poniendo en el carrito y esto que tal y bueno compró unas cuantas cosas bien amigos y llegó al entonces le dice al amigo yo iba a comprar unas cositas dijo tranquilo ven y llegó a pagar amigos y entonces le echaron sus cosas en las bolsas y eso y él pagó él había tomado unas cositas para el amigo también para él entonces tomó las bolsas de él y las otras y dijo vamos estas son para ti este mercado es para tu familia esto es para ti qué hermoso amigos fijarnos en el otro hermano no estar ocupados en hacer censo de nuestras cosas de los animales de las gallinas que tenemos de los que estamos vendiendo contando hoy me voy a ganar tanto pasado mañana vuelvo a viajar me voy a ganar amigos oyentes eso también hay que hacerlo pero prudentemente y cada vez que ganemos algo amigos saquemos para los demás cada vez que usted que yo recibamos un dinero que hemos ganado apartemos como dice en el libro de Tobías lo de los demás dejemos de hacer de estar haciendo tantas cuentas tantos proyectos para el otro mes habré vendido tanto para diciembre tanto voy a ganar tanto y otros hermanos sin algo para llevar a sus hogares entonces qué hermoso de tenernos amigos para ganar sí pero con prudencia dentro de la divina voluntad de Dios y de lo que ganemos todo lo que vayamos recibiendo saquemos la cuenta la décima parte y vamos a compartir amigos ayudar a los demás y también a la iglesia y luego vamos a orar amigos Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte seguimos proclamando la buena nueva al mundo bueno amigos y continuamos con el segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento en el capítulo 24 David hizo el censo y entonces él eligió tres días de plaga sobre su pueblo fíjense amigos era el tiempo de la cosecha del trigo y Yahvé envió la bestia a Israel desde esa mañana hasta el plazo fijado la peste golpeó al pueblo y murieron 70.000 hombres desde Dan hasta Berseba el ángel exterminador extendió su mano hacia Jerusalén pero Yahvé se arrepintió del mal y dijo al ángel exterminador detente retira tu mano el ángel de Yahvé estaba en ese momento cerca de la finca de Arauna el Jebuseo cuando David vio al ángel que castigaba la población se volvió hacia Yahvé y le dijo yo pequé señor el que pequé fui yo el que cometí esa gran falta que ha hecho mi pueblo que tu mano me castigue a mí a la casa de mis padres ese día el profeta Gad fue a ver a David y le dijo sube y levanta un altar a Yahvé en la finca de Arauna el Jebuseo David subió entonces de acuerdo a la palabra de Gad tal como lo había ordenado Dios y entonces cuando Arauna lo vio le dijo ¿por qué el rey mi señor viene a la casa de su sirviente? David le respondió vengo a comprarte la finca para levantar aquí un altar a Yahvé y así cesará la peste que se abate sobre el pueblo Arauna el dueño le dijo a David que el rey mi señor tome y ofrezca todo lo que estime conveniente aquí están los bueyes aquí está todo para el holocausto que Yahvé tu Dios acepte tu sacrificio escuchemos este hombre muy bueno le quería regalar la finca a David pero el rey respondió yo quiero pagarte su justo precio no quiero ofrecer a Yahvé mi Dios holocaustos sacrificios que nada me cuestan y le compró la finca y allí levantó el altar y ofreció el sacrificio a Dios cuando yo leía esto me gustaba mucho hace un tiempito estas palabras del rey David yo no quiero ofrecer a Dios sacrificios que nada me cuestan y pagó el precio amigos fíjense que Dios detuvo al ángel exterminador y David agradecido quería ofrecerle un sacrificio o se lo ofreció pero que palabras tan hermosas yo no quiero ofrecerle a Dios sacrificios que nada me cuesta a veces amigos se quiere colaborar en algo para los niños o para mayores lo que sea y hay personas que dicen yo tengo voy a buscar voy a decirle a varios pero la persona que está organizando no pone nada no amigos que bonito pongo lo mío y los que quieran dar también no que es un mercadito bueno yo pongo arrocito mantequilla lo que sea y los demás bueno y se junta un mercadito pero pero como colocando primero lo mío yo no quiero ofrecerle sacrificios mercados ofrendas que nada me cuestan que ejemplo tan hermoso amigos la palabra está llena de ejemplos para nosotros entonces fíjense que pasaron nueve meses y veinte días y David estaba equivocado usted está equivocado en algo usted está llevando a cabo algo que no le agrada a Dios y Dios quiere detenerlo amigo antes de que llegue lo que no está bien fíjense que David le dijo a Dios por qué castigas al pueblo cuántas veces una familia sufre amigos cuando hay dolor en una familia y me invitan a mí o lo que sea yo empiezo a buscar la raíz del mal la raíz del mal es algo que está mal hecho y que recordemos el que persigue el mal el mal lo alcanza entonces usted está distraído está distraída amigos amigo amiga y hay personas que están a su alrededor vecinos a veces mismos familiares suyos con una necesidad y usted contando y aumentando el negocio y las cabezas de ganado lo que sea las gallinas los huevos los cartones de huevos y hay alguien cercano a usted que necesita tres cinco huevitos amigos oyentes esta es una palabra hermosa que yo sentí amigos con todo cariño ¿saben por qué? es que cuando damos nos llegan muchas bendiciones y no nos equivocamos tanto amigos cuando se da cuando se da entonces no nos equivocamos tanto y ojalá que leamos también en el libro de Tobías hemos hablado del libro de Samuel Antiguo Testamento segundo libro de Samuel capítulo 24 pero pasamos al libro de Tobías que es muy lindo ya lo hemos leído en otra oportunidad algunos capítulos pero amigos aquí voy a decirles lo que Dios nos quiere decir para todos en el libro de Tobías en el capítulo 4 dice hijo mío sé fiel al Señor todos los días no peques no desobedezcas sus leyes haz el bien todos los días de tu vida no andes por los caminos de la injusticia si actúas con rectitud te irá bien en todo lo que hagas separa una parte de tus bienes para ayudar a los demás no voltees la cara frente a un pobre y Dios tampoco te volteará su rostro cuando tú lo necesites da generosamente si tienes mucho da más si tienes poco da menos pero nunca dejes de dar así te preparas un buen tesoro para cuando tengas alguna necesidad alguna dificultad porque tus ofrendas tus limosnas libran de la muerte e impiden que uno caiga en las tinieblas la limosna la ofrenda es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del altísimo abstente hijo mío de cualquier mal comportamiento prefiere y ayuda a tus hermanos no menosprecies a tu familia no dejes para el día siguiente el pago de tus obreros sino que dáselo inmediatamente si sirves a Dios serás recompensado ser responsable hijo mío de todo lo que hagas y actúa siempre correctamente no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti da generosamente de todo lo que tengas y que no te pese ayudar a los demás haz caso a los consejos de las personas mayores no desprecie nunca un buen consejo bendice al Señor tu Dios y pídele que guíe tus pasos y que resulten tus obras y tus proyectos de una manera exitosa y dice y así tú poseerás una gran riqueza si temes a Dios si evitas cualquier pecado y si haces lo que le agrada al Señor tu Dios palabra de Dios te alabamos Señor libro de Tobías antiguo testamento capítulo 5 y entonces en un momento amigos ya casi vamos a orar pero qué importante es detenernos vamos a hacer una a callar hacer una revisión de nuestra vida porque a lo mejor el mal está acechando y usted no sabe usted está distraído haciendo censos contando lo que tiene las cuentas bancarias lo que sea y guardando y guardando y otros necesitando a veces de su propia familia amén 101.7 FM 101.7 FM la FM de las bendiciones 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 bueno amigos amigas y vamos a ir terminando el programa con la oración hemos estado tratando leyendo y recibiendo luces sobre el segundo libro de Samuel en el antiguo testamento en el capítulo 24 la ambición de David el censo de David el error de David hubo uno de los errores de David bueno vamos a orar amigos ¿cuántas veces usted alguien le ha dicho a usted no hagas esto creo que esto nos va a ir bien un buen consejo usted lo ha recibido o siguió cometiendo el mismo error está cometiendo el mismo error cuánto tiempo ha pasado el censo duró nueve meses y veinte días y el enemigo tomó poder sobre la vida del pueblo el pueblo fue castigado su familia a lo mejor usted va equivocado equivocada y su familia está pasando un mal momento y usted no sabe por qué perdón ellos no saben por qué un solo miembro de la familia sabe por qué pero amigos como dijo David es mejor caer en manos de Dios que rico en misericordia que caer en manos de los hombres es mejor volver a Dios que rico en misericordia que detuvo dice Yahvé detuvo al ángel que ya iba con la peste sobre Jerusalén y le dijo retira tu mano hoy Dios le dice al enemigo retira tu mano de este papá de esta mamá amigos y entonces David fue agradecido con Dios pero no quiso que le regalaran esa ofrenda ha sido el mismo de lo de él que así nosotros también hagamos amigos dice quiero ofrecer una ofrenda un agradecimiento un sacrificio pero que me cueste voy a dejar esto que está mal voy a dejar de hablar mal voy a dejar de cambiar los precios voy a dejar de adulterar los productos de echarle agua yo no sé que será lo que se hace amigos nada que esté mal todo lo que se hace mal ¿saben qué? se le abre la puerta al enemigo y el enemigo después viene a cobrar entonces que bueno que volvamos a leer segunda segundo libro de Samuel capítulo 24 para que revisemos nuestra vida Padre celestial Padre misericordioso Padre bueno te damos gracias Señor por las luces que nos das a través de tu palabra a través también de las equivocaciones de estos personajes que tú amabas también que te sirvieron Señor que se equivocaron porque somos humanos todos Señor hoy te pedimos en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo que nos perdone Señor perdona cualquier papá cualquier mamá cualquier joven cualquier hermano o hermana que esté equivocado que vaya por un camino que no es tu camino Señor acércate Señor bendito seas muéstrales muéstranos el camino correcto Señor regálanos tu Espíritu Santo para dejar de contar lo que tenemos para dejar de decirle a los demás yo tengo esto tengo lo otro para dejar de estar revisando como crecen las cuentas como crecen los negocios cuando a otros les falta danos prudencia Señor ten misericordia de nosotros por haberlo hecho por ser distraídos muéstranos Señor en este momento cuál es la persona de nuestra familia que está pasando necesidad mientras yo estoy bien mientras estoy acumulando muéstrame Señor dígaselo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo muéstrame Señor cuál es el bien que debo hacer dame la capacidad de detenerme para bendecirte por lo que me has dado y para fijarme en el hermano dame la gracia Señor para empezar a separar de lo que tú me das Señor separar parte de mis bienes para ayudar a los demás primero a los de mi propia familia Señor bueno perdóname y dígale por las veces que he pasado de largo puramente pensando en mí por las veces que entro al supermercado sin fijarme en aquel hermano que quizás va contando para llevar un poquito mientras yo lleno mi carro de todo lo que puedo comprar perdóname Señor porque me has dado en abundancia quizás pero estoy ocupado y distraído en aumentar mi capital y perdóname Señor por las veces que alguien me ha pedido algo y le he dicho que no tengo cuando realmente me alcanza y me sobra perdóname Señor por estar distraído en los negocios por querer multiplicar los negocios cuando tú dices que donde se multiplican los negocios se multiplican las necesidades se multiplican las preocupaciones perdóname porque no me queda tiempo de leer tu palabra de detenerme para orar porque estoy contando y mirando como tener más perdóname Señor por las lágrimas que he hecho brotar de los ojos quizás de mamás de niños de jóvenes cuando saco suficiente o mal gasto el dinero y ellos no tienen Señor bueno ayúdame hoy a detenerme antes de que llegue el mal a mi vida y si ya el mal llegó si tú me estás dando una corrección regálame tu Espíritu Santo para tomar una determinación quiero quiero Señor ofrecerte sacrificios ayudar a mis hermanos de lo mismo que tú me has dado que tu Espíritu Santo Señor en este momento tome a cada uno de estos hermanos y hermanas me tome a mí para creer para ponerte en el centro de mi vida quiero en este momento quitar del centro de mi vida aquella cosa que estaba ocupando tu lugar y dígale cada uno que estaba ocupando el lugar de Dios quiero Señor retirar esto esta ambición este nerviosismo por conseguir más y más Señor en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo quiero que seas a partir de hoy y para siempre el dueño el Señor de los bienes materiales pocos o muchos que yo tengo Señor quiero que me nombres hoy y para siempre tu administrador tu administradora bendito sea Señor y yo quiero pedirte un favor Señor perdona y perdóname a mí también por haber estado ocupada en las cosas materiales de una manera desordenada Señor y te pido que tomes y abraces a cualquier hermano o hermana que iba por un camino equivocado y que le estaba causando dificultades esa decisión de camino equivocado tómalo Señor abrázalo sana todos los hermanos y hermanas que tienen alguna dolencia alguna enfermedad causada por esa ambición de dinero perdónanos Señor abrázalo Señor guíalo Señor por el camino correcto dales una nueva vida a través de tu Espíritu Santo y que a cada momento en todas las decisiones que deban tomar en todas sus actuaciones que pregunten siempre y yo también Jesús tú que harías en mi lugar Jesús tú que harías en mi lugar Jesús tú que harías en mi lugar y bendito seas Señor por este momento por esta sanidad por esta nueva vida bendito seas por todos los que se van a beneficiar como parte de lo que yo tengo de lo que tú tienes de lo que tú nos has dado Señor bendito y alabado seas Señor y que brille la prosperidad la salud la unidad en las familias premialo Señor bendito y alabado seas y que para siempre tengamos un corazón misericordioso y generoso como el tuyo amén amén y amén me las todas lo que te se lo que en el me me habrá que me se